Garza viajera, novia leve del azul Con rumbo norte salpicando al cielo Y aquí en mi río espejado moja su vuelo Como si fueran pañuelos que negro lavando está Hay un barquito que se acuna sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos canoas de pescadores Son signos de sinsabores que distinto atardecer Y allá a lo lejos canoas de pescadores Son signos de sinsabores que distinto atardecer Vea paisanos reunidos entre pajonales Pases y gustas compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lobo a que otro doble sus bienes Vante el viento, el lienzo rubia del trigal Se mece suave en un vacío oro y al volver Muchos las grises, las torcasas en el río Antes de volver al nido, van de su caos en el río Antes de volver al nido, van de su caos en el río Hay una planta grande allá en la loma del palmar Está cumpliendo años el hijo del patrón Y en un bendito apretado entre las dotoras Aquí abajo llora y llora el gurí del hachadón Y en un bendito apretado entre las dotoras Aquí abajo llora y llora el gurí del hachadón Llave paisano, llorido entre pajonales Pases y gustas compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lobo a que otro doble sus bienes Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lobo a que otro doble sus bienes Yo le dije al corazón Yo le dije al corazón Ay, mi señora Que calle porque conviene Ay, mi palomita verde romero Que calle porque conviene Ay, mi palomita verde romero Me contestó llorando Ay, mi señora Qué grande el dolor que siente Ay, mi palomita verde romero Qué grande el dolor que siente Ay, romero Con mi cajita chayera Ay, mi señora Con mi cajita chayera Ay, mi señora Me voy pa' volver mañana Ay, mi palomita verde romero Me voy pa' volver mañana Ay, mi palomita Ay, mi amor Ay, mi amor Me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que imaginaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él lo quiso, que era uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces, depresurados, no caen en el suelo indefenso y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando. En su lobo de distancia no cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penada. Y en ese telar de angustia, tejió su rapaz el diablo. Me dijo que imaginaba que siempre llevo conmigo un barrilete y tres niños, a veces apresurados, me habló de arenas de agosto, que en realidad él no quiso, del humo abrazando el fuego de cartas de enamorados. Del fuego de enamorados, que a veces de apresurados caen al suelo indefensos, para olvidar sus quebrantos, el viento me confió en cosas que siempre llevo conmigo. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso. Le pregunté por las llamas del techo de los de abajo, dijo. El hombre debe luchar para conseguir los clavos, en vez de higgarse a rezar, para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos seleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón, vaya, ¿quién puede pararlo? El viento me confió en cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. El viento me confió en cosas que siempre llevo. Cuando te despiertes cada día, con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada, de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, no entenido el cambio de la muerte, quedando sobre el campo del reloj. Sin lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado Pero digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo Son gigantes de nuez como flores que alientan este turbio corazón Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre en las banderas Y una ceniza negra y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Día marcha y jueza el sol La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Madre Cantora del Valle que caiga mi copla en tu tierra final Cuando Rosario Pastrana se enciende de copla Hace el carnaval Por andar esta huella Repecho oscuro Deje tanto a mi espalda Que en mí me apuro Ya de ser voy dejando Me vuelvo arena Como aquel río sanado Que una vez fuera Andando suelo Retenendo huesas Una que se va lejos La otra regresa Corazón querenciero Si usted me afloja Me vuelvo ahorita mismo La Santa Rosa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' adelante Tanto me cuesta No sé en qué más No sé en qué madrugada Todo me cuesta No sé en qué madrugada No sé en qué madrugada No sé en qué madrugada Gracioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Huellas tocas y espinas cuando se alejan. Violeta, Mordecardo, no en tu regresa, corazón creciero, si usted no aguanta, devuelvo vista mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta. Por eso ir pa' delante, tanto me cuesta. Música Ayer planté hierbabuena, ayer planté hierbabuena, y hoy se me, y hoy se me ha vuelto cilantro. Y hoy se me, y hoy se me ha vuelto cilantro. Así se me van volviendo. Así se me van volviendo. Prendas que, prendas que he querido tanto. Prendas que, prendas que he querido tanto. Ahora sí la fortuna, mi negra, mañana muere. Así viene y se acaba, donosa, lo que uno quiere. Así viene y se acaba, donosa, lo que uno quiere. A las flores y al amor, a las flores y al amor. Flores y al agua se secan, flores y al agua se secan. Amor sin, amor sin, amor sin, besos se van. Ahora sí la fortuna, mi negra, mañana muere. Así viene y se acaba, donosa, lo que uno quiere. Así viene y se acaba, donosa, lo que uno quiere. Caminito en el desierto, nada nos llega, ni el sol. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. La estación está vacía y el cielo se parte en dos. Los ojitos de la fiebre, quemando velas al sol. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal, dejó el piporrazo quejándote a cada paso, arisco y malhumorado Y cuentan que andás moriteado con hambre, miedo, fiebre y calambre Ahogado en tu mala sangre sin un minuto de paz Y en vez de fijarte como te hace curar, te has encerrado a sobarte el lobo, compay Relaja la guardia, busca con calma y termina en ¡Ay, basta! Que todo me ataque, te digo en serio, compay Alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara ¿Quiere eso o no? ¿O ya tiene un sobro? ¿Faltan cinco pa'l peso? Le dan y le miren el precio, después no lo quiere usar Ay, y ella mira como llora y chilla, peor que un nene de pecho Él nunca está satisfecho con todo lo que le da El pangano de tu frente ya ha de llegar No te agarres con la pobre gente, compay Agradezca el techo, el latir del pecho y olvide el ¡Ay, dale! Que todo me falta, no sé, no entiendo, compay De qué es lo que te quejas, si hay una dueña pa' tu alma Bajo la tarde azul Salimos a buscar un guiño de esperanza Y en dirección al sol, un ritmo de ciudad Nos fue llevando vuelta y vuelta motor La calle abierta en cruz, idilios de jardín Mil pasos que se cruzan sin antenas ni timón Urbana libertad, si hubiera en tu canción más piedad Tendría un cielo Bajo la tarde azul Salimos a buscar un viento de memoria Perfiles de otra edad, nostalgia de un ayer Nos van creciendo dentro del corazón Qué dulce es mi ciudad, su nombre de mujer Me inquieta en la palabra con un tinta abandonón Urbana libertad, si hubiera en tu canción más piedad Tendría un cielo Canción de mi ciudad Emoción que aprieta, emoción que aprieta el alma y va Canción de mi ciudad Plaza al fin y un barrio que lleve ahí El pueblo alegre que la broma es tiempo y luz en tu interior El pueblo alegre que la broma es tiempo y luz en tu interior Será la voz del sol Canción de mi ciudad Historia de un amor feliz ¿Qué es la verdad? La verdad es su que el mooía ... Cierre mônat El pueblo alegre que la broma es lo que es básicamente Me han robado todo mi dinero, todo mi dinero El aire seré, aire Me han matado mi gallo y mi perro Mi gallo y mi perro Me han matado mi gallo y mi perro Mi gallo y mi perro El aire seré, aire 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 Me han quemado el arau y los tientos El arau y los tientos le han colgado mi canso a un letrero Mi canso a un letrero le han pegado mi hermano que quiero Mi hermano que quiero Me han tirado una jaula de hierro El aire seré, aire 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 Voy sin asombro, nada me lleva El hombre es un retoño del árbol vida frutal de pena El hombre es un retoño del árbol vida frutal de pena Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada Al simbrar de la vida, va de amor ríos hondos y panos Hasta aprender algún día de la vecina y morir cantando Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada Y no la descarnada Y no la descarnada Y no la descarnada Y no la descarnada Si usted cree que es de amor este chamamé Se equivoca Se equivoca porque la idea esa nunca fue Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz Hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí No sé qué piensa señor Ramírez de mi cantar Tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá Yo se lo cuento en una receta para hacer chipa Con harina de manioca Una taza más o menos Se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rañar Júntelo con la ricota Ponga tanta como pueda Porque así no se endurece y cruje los chipa Se le agrega un par de huevos Margarina derretida Con unos 50 gramos Suficiente Y a masa Queda una masa amarilla Media chile Pigajosa Pero que si usted la agarra la puede soltar Alguna fuente o asadera debe de ganar Ponerle aceite, manteca o algo para despegar Con la masa ahora va a formar bolitas, toditas igual Pero ten en cuenta cuando las coloquen que van a leudar Pon el horno a toda marcha Ponga ya las azadejas Con cuidado que no aplasten los riquísimos chipa Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado Porque crecen por el queso y no van a bajar Cuando me quedan dorados Mejor dicho ya tostados Y si del queso rankeado se lo puede retirar Se lo come bien caliente Y si usted es inteligente En menos que canta un tema sabias del chipa Lo importante es que aprendan a hacer el chipa Y si, para mantener la cultura viva de toda nuestra provincia De nuestra región Los chicos sobre todo Bueno mismo A mi me serviría Y otro lleva la cesta Y otro lleva la cesta De los melones De los melones Pon la calle bajita Pon la calle bajita Van tres ratones Van tres ratones Van tres ratones ¡Olé! ¡Olé! Yo soy un niño caníbal Y nadie me quiere a mí No me quedan amiguitos Porque ya me los comí No tengo padre ni madre Tampoco tengo hermanitos No tengo tíos ni tías Tengo muy buen apetito Nunca me río Nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Cuando me comía mi abuelo Me castigó una semana Mi abuela que es una vieja gruñona Y vegetariana Si un día se la comieran Con todas sus verdolagas Pero es tan insoportable Que la tribu no la traga Nunca me río Nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Estoy cambiando los dientes Le pido a los reyes más Un poco de caracu Y algunos exploradores Para cambiar el menú Y pido para mi abuelo Y pido para mi abuela Arroz y harina Su antojo Para que cuando se muera Se la coman Los gorgogos Y nunca me río Nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Yo dibujo puentes Para que me encuentres Un puente de tela Con mis acuarelas Un puente colgante De tiza brillante Puentes de madera Con lápiz de cera Puentes levadizos Plateados cobrizos Puentes irrompibles De piedra invisibles Y tú ¿Quién creyera? No los ves siquiera Hago cien diez uno No cruza ninguno más Como te quiero Dibujo y espero Bellos, bellos puentes Para que me encuentres Un puente de tela Con mis acuarelas Un puente colgante De tiza brillante Puentes de madera Con lápiz de cera Puentes levadizos Plateados cobrizos Puentes irrompibles Vibles de piedra Invisibles Invisibles Y tú ¿Quién creyera? No los ves siquiera Hago cien diez uno No cruzas ninguno más Como te quiero Dibujo y espero Dibujo y espero Que te quedes sentado Catigao Ay que gatito desconsiderao Gato malvado Gato malvado Ay pero como se te ocurre Mi gato malvado De generao De generao Que cada gato te mandao De generao Te quedas sentao Te quedas sentao Te quedas sentao Como se te ocurre Mi gato malvado De generao Ou bien senpai Ou bien Lo ennichifu Haciendo kung fu con su garras Besos, besitos del alma mía, para rezarlos todito el día. Besos, besitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Besos chiquititos, como un alfiler, no los dejes solos, se pueden perder. Versos chiquititos, tamaño un dedal, para los bolsillitos de tu delantal. Besos, besitos de la quebrada, aunque son de oro, no valen nada. Besos, besitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos tristecitos, como un Dios te salve, que los hice anoche por no estar de balde. Besos, besitos del alma mía, tal vez te acuerdes de mi algún día. Tal vez te acuerdes de mi algún día. Gracias. 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 Gracias.